El ají rojo Muy buenos días, hoy les quiero hablar del ají rojo. ¿Dónde crece esta planta? Esta planta es originaria de Sudamérica. Esta planta es ampliamente cultivada en muchísimos modos, con propósitos alimenticios. Lo que se usa, como les mostré, es el fruto. Solamente el fruto cuando está maduro, rojo. El periodo de recolecciones en verano. El modo de conservación en aceite, en vinagre o en un mix del 50 y 50% de agua y vinagre. Las propiedades terapéuticas del pimentón dulce o ají dulce no existen. Es decir, el ají o pimentón dulce no tiene propiedades terapéuticas. Solo aquel que es picante, que da ardor, que quema, que irrita por la presencia de un alcaloide que se llama capsaicina. Desde el punto de vista dietético es muy bueno porque tiene pocas calorías, 20 calorías cada 100 gramos. Por lo que puede servir para bajar de peso. Se puede comer crudo, cocido, de muchas maneras. Se usa como condimento, se conoce. Una vez que está seco y se hace machacar, se pone en un mortero, lo podemos convertir en polvo. Ese polvo se llama páprica o ají de color. El pimentón rojo picante se conoce como pimentón morrón. ¿Para qué sirve? ¿Cuáles son las propiedades terapéuticas que posee el pimentón? Estimula la digestión. Es sudorífico. Ligeramente diurético. Contra el mal de mares. La incontinencia de la orina. Las hemorroides. Los dolores reumáticos. Los dolores musculares. Si se consume en grandes dosis, puede provocar irritación a la mucosa gastrointestinal y a los riñones. Se puede preparar una tintura. Se une en una maceración. Alcohol puro, agua destilada y polvo de ají de color. Esa unión, esa mezcla de estos tres ingredientes se depositan en un frasco con goteros. Se prenden una cantidad, una dosis de gotas dos o tres veces al día y eso nos va a servir como remedio. ¿Cómo se prepara esta medicina? ¿Cómo se prepara esta medicina? Dos o tres veces al día. Para uso externo, el mismo compuesto podemos hacer con esta mezcla un masaje o fricción. Para que esta mezcla o esta sustancia tenga efecto, debe dejarse reposar por 10 días. Por lo tanto, se une el alcohol, el agua destilada y el ají en las cantidades ya mencionadas y se deja reposar por 10 días. Después de esos 10 días, se puede utilizar en los modos que ya les he indicado. Eso sería todo. Les agradezco y hasta la próxima. Les agradezco y hasta la próxima.